Esa es la que voy, pues, que hay muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo una opinión acerca del retón. O vivir, o si ya es de noche, pues, vivir. O sea, por eso llegan siempre las crisis a las personas, por lo general. Por eso les llega la noche. O cuando estás enfermo, que tienes gripa o dolor de cabeza todo el día, en la noche se intensifica porque tu cuerpo como que ya lo pones en paz. Como que ya te vas a relajar para dormir. Y como ya no tienes otra sensación más que ese dolorcito de cabeza. Es cuando te duele más la cabeza, te sientes más agripado. Que al contrario, que si andas todo el día activo, con ocupaciones. Ya no le pones atención a todo el... No le pones tanta atención. Claro que si traes flojera y no ganas de trabajo. Por ejemplo, si trabajas en oficina. No, me siento muy mal, me siento muy mal. Y si te dan chance que te vayas, pues, qué bueno. Pero si no, hasta se te olvida, ¿no? O sea, andas con el dolorcito. Pero en algún momento va a llegar. Y creo que eso mismo pasa con las emociones. Durante el día las duermes. O sea, porque andas ocupada, la mente anda activa. Y llega la noche. ¿Y qué pasa? Véngase con todo. Ahí viene la... La ola de emociones. Ahí viene el patatús. Lo que quería decir ahorita es que yo tengo una opinión acerca del reggaetón un poco impopular. No sé cómo se dice en español. Poco popular. Que yo siento que muchas personas que escuchan el reggaetón constantemente es porque están tratando de evadir algo. O sea, que todo el tiempo están poniendo música activa es porque no tienen como que esa... También lo digo desde la ignorancia, ¿no? Porque siento que me ha tocado conocer personas que realmente yo siento que están todo el tiempo queriendo estar activas, queriendo moverse, queriendo distraerse con lo que sea para no caer en cuenta la realidad de las cosas que están teniendo. Que se vale, la verdad. Pero sí, siento que es un reflejo el querer evitar sentir que estás triste. Sí, pues es que hay que reconocer las emociones. Sí. Yo siento que a lo mejor tal vez por mucho tiempo, o no mucho tiempo, algún tiempo no les reconocí. Por eso digo que con el paso del tiempo, pum, me caí el 20 y empiezo la ausencia. Y, o sea, ahí fue cuando a lo mejor me guardé algunas emociones, sentimientos que no saqué. Tal vez por... Yo me consideraba fuerte. Siento que no. ¿Ya no? Fuerte en algunos aspectos sí. Pero soy muy emocional. O sea, soy muy sensible. ¿Y eso no es ser fuerte? Y, pues, me refiero a fuerza de hacértela fuerte, pues, de que yo puedo con todo y no es cierto. O sea, no puedo con todo. O sea, reconociendo que emocionalmente a veces ando mal y a veces ando bien. O sea, que hay que reconocer y cuando andas bien aprovechar y cuando andas mal no evadir. Y sí, en el día a veces no tienes tiempo ni de reconocer esa emoción negativa que traes. Y por eso en la noche, o sea, tratar de calmar el cuerpo para sanar, meditar, respirar, no sé. Y a lo mejor mucho tiempo no lo hice por sentirme la fuerte que podía, que podía, que todo estaba bien. Y cuando en realidad no estaba bien, ¿no? Igual, ¿hasta qué punto ese sentimiento o esa necesidad de tú poner tu mentalidad enfocada, que eres fuerte, hasta qué punto es sano, ¿no? Ajá, pero no, pues, todo truena. O sea, no puedes mantener un ritmo de vida ni físico ni emocional que no te corresponde, pues, si no reconoces tus debilidades y tus limitantes y tus emociones. Claro. Eso pienso yo. Igual con el tiempo las emociones van madurando, le diría yo. Siento que eso me pasa mucho con este programa, que traigo la idea del draft, como decía ahorita, que tú me preguntabas, ¿qué vas a hablar yo? O sea, fui madurando las ideas que traía con el tiempo. Yo quería un acordeón. Traía las... Y no me dijiste nada. Sí, las... A ver, quiero lo divertido. Permíteme, ahí vamos. Lo alegre. Sí, sí, sí. Porque la vida es un carnaval. Así es. Ya tocamos lo triste, ahora toca lo alegre, ¿no? Ah, sí, fue la idea que estaba... Ah, sí. Las ideas. Yo cuando veo los perfiles de los invitados, de repente me brota esa... Es instinto, ¿no? Cuando tú sientes esa... Como que esa conexión que no puedes explicar, pero simplemente te llama la atención algo. Digo yo, ah, mira, aquí, este tema lo voy a dejar aquí carburando en mi cabeza a ver qué sucede con él durante el tiempo. O sea, tú no creas que ayer dije, ah, voy a invitar la ruina porque la tengo ahí, ¿no? O sea, esto lo tengo carburando desde hace mucho tiempo. Y cada vez que veo contenido de la persona, como que voy integrando ciertas ideas. Y a la hora de yo estar viviendo, las cosas que yo experimento con mi recreación, con mi tristeza, con mis momentos de éxtasis, de hacer ejercicio, inclusive, van complementando la idea original que yo tenía para cierto punto que quería tratar. Entonces, yo siento que también el simple hecho de estar viviendo... Creo que también viene de la mano con esta idea de la persona creativa y de la persona que se pone las tablas, ¿no? Que tiene una persona que crea contenido en internet como yo. Que tiene que aprender a adquirir conocimientos, adquirir experiencias, adquirir, no sé, amistades que te dejen algo. Y luego saberlo plasmar en unas tablas que te puedan ayudar a tener un contenido más interesante, ¿no? Con esa idea cierro mi... Con esa idea concluyo esta migración de emociones durante el tiempo. Con esa idea concluyo esta migración de emociones durante el tiempo.